En este capítulo 9 la inteligencia artificial armará la estrategia de nuestros combates y para eso tendremos que darle una descripción muy precisa de nuestro rival. Vemos que nuestro próximo contrincante Mark Robinson mide 1,81m, tiene un estilo de lucha outboxer y dentro de sus estadísticas más destacables está una muy buena resistencia corporal a cortes y a hinchazón, muchísima agilidad, velocidad de movimiento y de golpe y muy buena estamina. Los detalles que le vamos a dar a la inteligencia artificial es que somos un boxeador de la categoría semi pesado que mide 1,92m y que tiene un estilo de lucha fajador que se va a enfrentar a un rival de 11cm más bajo con un estilo outboxer. Las virtudes de este rival son buena agilidad y movimientos de golpe, buena energía y recuperación de energía y mucha resistencia a golpes, cortes e hinchazones. Idear la estrategia de la pelea en un combate a 10 rounds. Lo que nos dice la inteligencia artificial es que como somos un boxeador más alto con estilo fajador voy a enfrentar a un boxeador más bajo con un estilo outboxer. Mi estrategia debería aprovechar el alcance y poder para desgastar a nuestro oponente mientras minimiza su capacidad de moverse y controlar la distancia. Y en el round por round nos dice que desde el primero al tercer round establezcamos el jab y el ritmo controlando el centro del ring y metiendo golpes al cuerpo. Del cuarto al sexto round meter presión y corte del ring incrementando la presión a medida que nuestro oponente empieza a cansarse a aumentar nuestra presión. Cierra la distancia de manera agresiva utilizando combinaciones rápidas que terminen con golpes al cuerpo. Cortar el ring para no permitir que nuestro oponente se escape hacia los laterales. Anticipar sus movimientos y corta el ring para limitar sus opciones de escape. Esto lo forzará a intercambiar golpes contigo en lugar de moverse. Espectacular consejo. Usar la finta. Finta con el yabo movimientos de cabeza para forzar a tu oponente a reaccionar y luego contraataca rápidamente con golpes potentes. Y del séptimo al noveno cansar y buscar el knockout. Con un castigo continuo variar la altura de los golpes y con ataques potentes. Recién acá me aconsejan meter golpes potentes. Y en el último round en caso de llegar finalizar fuerte y mantener siempre el control. Muchas gracias inteligencia artificial. Eso haremos en este combate. Pero para llegar óptimos al combate tenemos que meter un gran adiestramiento que lo arrancamos comentando una pelea. Este es el combate 29 así que para la próxima pelea vamos a poder entrenar lo que queramos. En esta no. Tenemos que respetar nuestras reglas. Por eso vamos a entrenarle la potencia a nuestro querido y amado mutante para que llegue a 88 en potencia uppers y ganchos. Después vamos a mejorar un poco la salud que ahora nos estamos enfrentando a rivales muchísimo más duros que antes. Metemos una semana de recuperación y acá vamos a enterar dos semanas de sparring ofensivo. A ver si llega nuestra potencia de mano derecha a 83. Vemos que sí y en la última semana metemos la recuperación. Nuestra estrategia es respetar lo que nos diga la inteligencia artificial. Vamos a este combate. Un 81 para nuestro rival. La inteligencia artificial sabe a quién nos enfrentamos y de una estrategia fenomenal para ganar. Veremos si lo podemos conseguir. El rival lo miraba con ojos de fiera, pero con la máquina el mutante nos cierra. La máquina susurró, secretos de batalla. El mutante escuchó, ritmo en la metralla. Pies ligeros, men que aguda, golpes certeros, fuerza cruda. La máquina le abrió y el rival cayó. En este primer round lo que dice el chat GPT, que yo lo tengo en la otra pantalla, es que mantenga el centro del ring, que ataque con jab y lo debilite con golpes al cuerpo. No me voy a salir del centro del ring porque voy a respetar lo que diga el chat GPT. Él tiene un estilo boxer, tiene que moverse alrededor de mí. Ahí metemos los jabs. Esquivamos un poco con movimiento de cintura y vamos a pegarle abajo también. Tenemos buenos ganchos, es algo que entrenamos bastante seguido. Vamos a ir en busca de él. Tenemos un estilo fajador. No nos vamos a ir del centro del ring y vamos a debilitarlo acá al cuerpo. Obviamente también pegando golpes a la cabeza, ¿no? La combinación es que tiene que variar las alturas. Metemos muy buena guardia, bloqueamos bastante, aunque nuestra cabeza recibió un par de golpes. Ahí metemos nuestro jab. Si supiese el chat GPT con nuestro jabs es algo que no podemos entrenar por reglas que hicimos al principio. Quizás nos hubiese dado otra, otra estrategia. Pero bueno, estamos dominando el centro del ring. Nos estamos comiendo ahí los golpes. Pero él se va a cansar tarde o temprano. Mientras tanto tenemos que meterle nuestra gloriosa mano derecha. ¡Uh! Mirá, mirá, ahí está. Todo lo que me dijo el chat GPT. No bloqueamos gracias a la inteligencia artificial. Le metimos un par de golpazos a este loco. Galiz Morocho. No se vio nunca. Cae a la lona. Muy buenos consejos, eh. Tenemos mayor alcance. Usas ya de manera constante para mantener tu oponente a la distancia. Es verdad que acortó mucho la distancia, pero estamos controlando el centro del ring. También, obviamente, tirando golpes al cuerpo, aunque nuestros mazazos a la cabeza lo destruyen. A ver, vamos a intentar tirarlo nuevamente, ¿no? Metemos un jab. Izquierda, derecha. ¡Uh! Ahí hizo muy bien nuestro rival. Pegamos abajo. Ahí está. Y es que nuestro club de mano derecha es fundamental. Le volvemos a pegar. Cae nuevamente. Yo creo que se va a levantar y va a terminar el primer round. Y no le vamos a ganar, obviamente, por knockout técnico, porque se va a tener que levantar. Y además no vamos a llegar a tirarlo una vez más. A ver qué pasa. Le hacen el conteo. Ocho, nueve. Bien, se levanta, se levanta. Del primero al tercer round, tenemos que respetar nuestra... La regla ya, cambia un poco la estrategia a partir del cuarto round. Que como viene la cosa, no creo que lleguemos al cuarto round. Volvemos a mantener el centro del ring. Cabeceo, cabeceo. Y metiendo nuestros jabs. Ahí está. Ahí van nuestros jabs. Golpes al cuerpo. Ahí está nuestro jab. Mucho movimiento de cintura nos dice que tengamos inteligencia artificial. Pasa que nuestros jabs... Uff. Si va a estar invocando bastante jabs, eh. No está siendo mala la idea. El tema es que nuestros grandes tortazos son estos. Cuando empezamos a meter golpes así. Obviamente un poquito me voy a mover. Tampoco me voy a quedar en estático. Ojo ahí que nuestra cabeza se debilita, pero... Volvemos a tomar el centro del ring. Mantenemos la distancia. Tiramos jabs. Ahí va. Izquierda, derecha. Le estamos pegando muy buenos cross. Él se va a mover. Bien. Ahí está. Pegamos abajo. Golpes al cuerpo. Golpes a la cabeza. Ahí está. Lo terminamos con un gancho al hígado. Gancho a la zona hepática. Durísimo. Mirá qué dolor. Impresionante ese gancho abajo. Le van a tener que hacer nuevamente un conteo y ya es la tercera vez que cabe. No creo que lleguemos al cuarto run para cambiar la estrategia. Le hacen en conteo. Nueve. Se levanta en el último segundo. Veremos si está aturdido o no. Nosotros vamos a salir a cumplir nuestra estrategia. Tomamos el centro del ring. Y empezamos a atacar con jabs. 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 Arriba. Abajo. Y de vez en cuando vamos a meter nuestro bueno cross. Ojo ahí que nos quedamos sin nafta. Listo. Ya está. Estamos recuperando a nafta. Upá. Pegó lindo al cierre de este segundo round. Tremendo guantazo. Igual ya lo tiramos nosotros. Estamos muy bien. Tercer round. A ver si llega al cuarto y nos ve cambiar de estrategia. Con movimiento de cintura. Ya la próxima pelea vamos a poder mejorar. Así que dependiendo de la estrategia vamos a usar el entrenamiento libre que tengamos. Ahí buscamos con cintas. Buscamos abajo. Está a una muy buena mano derecha de terminar nuevamente en la lona. Ojo que nuestra energía no está tan bien. Nos movemos un poco. Jabs. 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 Ahí está. Esos son los Jabs. Esos son los Jabs que quiere la inteligencia artificial. Caput. Cuarta caída. Es muy serio los golpes que está recibiendo. Le dejarán secuela sin duda. Y a ver qué nos había dicho la inteligencia artificial sobre los golpes. En el cuarto round tendríamos que meter más presión. Es decir ir en busca y cortar el ring. Igualmente nos vamos a quedar con las ganas porque en este tercer round nuestro rival no aguantó más. Nos levantan el brazo. Somos ganadores. En nuestro segundo combate vamos a enfrentar a Rafael Delgado para defender nuestros dos títulos. El nacional y el continental. Nuestro rival mide 1 metro 85. También tiene un estilo outboxer. Y entre sus estadísticas destaca por velocidad de movimiento, velocidad de golpe y precisión. Con mucha energía y mucha recuperación de energía. Y vamos a marcarle a la inteligencia artificial que su debilidad es la poca resistencia corporal. Y también agregarle que la potencia de mano derecha es uno de sus puntos débiles. Lo que le vamos a decir a la inteligencia artificial esta vez es que somos un boxeador de la categoría semi pesado. Que mide 1 metro 92 y tiene un estilo de lucha fajador que se va a enfrentar a un rival de 1 metro 85 con un estilo outboxer. Las virtudes de este rival son rapidez de movimiento, rapidez para tirar golpes, buena energía, su debilidad son los golpes al cuerpo y tiene muy poca potencia en su mano derecha. Idear la estrategia de la pelea en un combate a 10 rounds y en que debería enfocarme en el adiestramiento. Mandamos esto a ver que opina la inteligencia artificial con esta memoria actualizada. La estrategia para el combate es bastante similar a la anterior, vemos que dice que hay que establecer el jab. Observa y aprender en estas rondas iniciales para evaluar la rapidez y sus patrones de movimiento. Esto con el objetivo de anticipar sus acciones en las rondas posteriores. Y me gusta mucho lo que dice del castigo al cuerpo, de introducir golpes al cuerpo desde el principio, especialmente ganchos y uppercaps cuando se acerca. Esto lo va a obligar a pensar dos veces antes de entrar y ayudará a reducir su movilidad. Entrados en el cuarto round al sexto, incrementar la presión, cortar el ring y continuar con el castigo al cuerpo. Después buscar la fatiga y buscar el knockout, aunque yo creo que lo vamos a conseguir mucho antes. Y esto es muy importante porque ahora podemos entrenar cualquier cosa y nos dice que tenemos que trabajar el jab y el gancho al cuerpo. Dedicar tiempo a perfeccionar un jab rápido y preciso nos va a venir bien, así que podemos entrenar jab por un lado y precisión por el otro. Cortar el ring no lo vamos a entrenar porque los movimientos es algo que lo podemos entrenar por fuera de este adiestramiento. La resistencia lo mismo, la defensa podríamos entrenarla y combinaciones. En definitiva tenemos que entrenar precisión, jab y guardia, eso es lo que nos dice la inteligencia artificial. Tenemos una semana de medios que acá vamos a ir nuevamente al anuncio de TV para ganar un poquito más de dinero. Y vamos a entrenar dos semanas de jab, algo que tenemos que entrenar un montón y que la inteligencia artificial cada vez nos dice que usemos más. Metemos dos semanas de esto, llevamos de 72 a 74 en los japs, que es una muy buena estadística. En la cuarta semana metemos una semana de yoga, nos recuperamos y acá vamos a meter entonces una semana de guardia. Esto lo tenemos que mejorar indudablemente, llegamos a 70 en todos los requisitos. Y en la semana 7, que es la última semana, vamos a entrenar los contraataques, la precisión y la agilidad. Subimos dos puntos de precisión, algo muy importante, y en la última semana para llegar bien nos recuperamos. En esta pelea vamos a defender nuestros dos cinturones. Nuestro rival mide un metro ochenta y cinco, ya lo vencimos dos veces, vamos por la tercera. Arranca esta nueva pelea, vamos a mantener el centro del drill, ahora mejoramos un poquito los japs, tampoco que somos expertos en japs. Metemos japs y golpes al cuerpo, es lo que nos sugiere la inteligencia artificial. Cuando se acerca como ahora, uppers y ganchos, así se lo piensa dos veces antes de ingresar a la corta. Metemos ahí golpes al cuerpo, combinaciones rápidas. Bien ahí con el jab, retomamos un poquito la distancia. Ojo que se cansó, mirá. Está totalmente cansado. Eso es por los golpes al cuerpo que le dimos antes. Vamos a ganar el centro del ring, mientras nos recuperamos un poquito. Empezamos a pegar el cuerpo. Vamos, vamos que les están entrando los golpes, eh. Ahí va. Bien. Está entrando bastante en los golpes que está tirando a la cabeza. Uf, no, nuestra mano derecha la tiene que penalizar, eh. Empezamos dando abajo. Uhhh, lo tiramos nuevamente en el primer round. Impresionante. Ya habíamos dicho en el episodio pasado que habíamos mejorado muchísimo la potencia. Después de la derrota empezamos a churar de primera a nuestros rivales. Y esta es una pelea a defensa de dos cinturones, ¿no? No es cualquier pelea. Se levanta. Bueno. Espectacular. Entonces vamos a seguir pegándole. A ver, ahora quedan cuarenta segundos aproximadamente. Bien. ¡Olé! Esquivamos ahí su upper. Metemos abajo. Upa, ahí quedamos bastante desfasados. ¡Olé! Salimos con un muy buen movimiento de cintura. Que encima tenemos una cintura como para no moverla, ¿no? ¡Olé! 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 Se movió muy bien ahí. Bueno. Un gran primer round lo pudimos tirar solo una vez. Mira como ahora con esta serie decimos solo una vez. Como estamos acostumbrados a tirar mucho a nuestros rivales. ¡Uf! Ahí me entraron muy bien esos golpes, ¿eh? Cada vez que se meta a la corta, le pegamos. ¡Olé! ¡Olé! Ahí me entró el contragolte, ¿eh? ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Mira! ¡Se cae, eh! ¡Abajo! 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 ¡Listo! ¡Chao! ¡A falta de dos minutos cae nuevamente a Rafael Delgado! ¡Pum! 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 Si se levanta, tendrá que seguir recibiendo golpes. Le hacen el conteo. Estamos haciendo lo que nos dice, ¿no? Manteniendo la distancia con jabs y pegando abajo. Creo que eso es nuestra buena herramienta. Obviamente a la cabeza le tenemos que pegar. Es como variar las alturas. Estamos pegando abajo pero arriba también hay que pegarlo. Sobre todo con nuestro llave Ahí se mete A nuestro alcance Le pegamos abajo Y cuando sale Le tiramos el llave El llave es algo que no entrenamos mucho Uh, ahí le metemos un buen golpe Él también nos conecta una Tirá Olé, olé Pegamos abajo Bien ahí Nuestra energía nos está Jugando una mala pasada Uh No Vamos a la lona Eso es por ir sin energía Fuimos sin energía Y nos metió dos combinaciones duras en la cabeza A la lona el mutante Acá nos estuvo fallando la estrategia En realidad más que la estrategia Lo que falló es que fuimos a golpear sin energía Listo Nos paramos Termina este segundo round Tranquilos, tranquilos que Vamos, queda más, queda más Ahora estamos por el tercer round, dale Tercer round tenemos que mantenernos acá a pie Pegar cuando tengamos energía, ¿no? Bien Bien ahí Ahí tiene un ya potente que no entró Vale, tira golpes Ahí castigamos abajo Bien, abajo Ufa Ufa, ojo Ojo, ojo Que si me tira podemos perder, ¿eh? Ojo Que si me tira podemos perder Tengo que salir Ahí recuperar el centro del ring Y vamos a liquidar esto Pegamos bien abajo También arriba Tenemos que meter un buen contragolpe Un buen contragolpe Y lo mandamos a dormir Bien Uh, terrible el golpe Ah, y ahí como zafá Un buen upper Ahí está Golpe fuerte abajo Golpe fuerte arriba Bien Casi que le bajamos un poco la guardia Antes de pegar Ahí En ese anteúltimo golpe Se ve como le bajamos la guardia Mirá, ahí le bajamos la guardia Y se la metemos por el otro lado Ya es la tercera vez que cae Si me hice mal las cuentas Va a ser jodido Pero tiene aguante Sobre todo porque me tiró una vez Y sabe que si me tiro otra vez Se me va a complicar Se levanta muy bien Quedan 10 segundos Si está aturdido Voy a ir a buscarlo Si no por ahí Preservo mi salud Está aturdido No, no está aturdido Y tampoco me queda Mucho espacio Pero llegamos al cuarto round La inteligencia artificial Nos pide que Presionemos un poquito más Y es lo que vamos a hacer Presionamos un poco más Me dieron por perdido El tercer round Así que ahora vamos a Ir en busca Ah Qué mal los que somos Contra golpeando Y tirando jabs indirectos Ahí metemos un jab potente igual Ojo que no tenemos energía Epa Buenos giros Del loco este Ahí está Ahí está el contraataque El que esperábamos Uf Clinch Metemos el clinch Hay que recuperarnos Pegamos abajo Upper de izquierda Cross a la cabeza Ya está Se rindió No vi que la hayamos pegado abajo Creo que se rindió Porque está muy cansado Ese clinch Se lo hicimos en el momento justo Se levanta Fue más que un Conteo de protección esto Más que otra cosa Prefirió irse antes A la lona Voluntariamente Antes de que Lo tire desmayado Y no está mal Su estrategia Ya va abajo Ah Bien Dale Ya Ya Dale Ahí 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 Está nada de caer Nosotros también estamos doloridos Pero Otra vez Siendo a pegar sin energía Después me quejo por perder peleas boludas Ahí está Dale que si cae una vez más Listo Ahora yo creo que no se levanta Creo que en el cuarto ram podemos ganar por no pau Le pegamos muy bien a las costillas Muy bien le pegamos Ganan El conteo Fuimos a presionar más Como nos había pedido la inteligencia artificial Variando la altura Cortando el rango Yéndolo a buscar Respetando nuestra esencia Nuestro estilo Segunda pelea de este video Ganada nuevamente Por no pau Vamos a elegir ahora Un boxeador Que tenga un estilo de lucha Fajador A ver si nos arma Un nuevo plan de pelea Dos cinturones Defendidos El nacional Y el continental Al fin encontramos Un boxeador Que no sea outboxer Estamos hablando de Marcus Scott De media 82 Mide también Un metro 82 Estilo de lucha Fajador Donde sus virtudes Es mucha resistencia A cortes Resistencia de mandíbula Muchísima potencia Buenos directos Y buenos contraataques Una salud corporal Y craneal espectacular Con mucha velocidad de golpe Y velocidad de movimiento Nunca lo enfrentamos a este boxeador A ver que estrategia nos sugiere La inteligencia artificial Y para esta tercera Lo que le vamos a decir A la inteligencia artificial Es que somos un boxeador De la categoría Semi pesado De un metro 92 Con un estilo de lucha Golpeador Me di cuenta que somos Tenemos un estilo de lucha Golpeador Y no fajador Así que hacemos esta aclaración Que se va a enfrentar A un rival De un metro 82 Con un estilo fajador Como si lo es nuestro rival Las virtudes de este rival Son La potencia Y los directos Mucha salud corporal Y craneal Buenos movimientos Y velocidad de golpe Excelente resistencia A cortes E hinchazones Y su debilidad Puede llegar a ser su guardia Porque como vemos acá Por lo menos no aparece Idear la estrategia De la pelea En un combate A 10 rounds Y esta vez Si lo vamos a pedir Que lo haga round por round Estrategia round por round Vamos Ahora si Es un poquito Más detallada La En el primer round Nos dice establecer El dominio Y medir La potencia Jams constante Es decir Que tomemos La distancia Movimientos laterales Ok Nos va a pedir Que nos movamos bastante Hay que tener en cuenta Que ahora Peleamos contra un fajador Movimientos laterales Para evitar que se acerque Y desarrolle su ofensiva Mantén la pelea En el centro del ring Controlando la distancia Y ataques a la guardia Testea su guardia Lanzando combinaciones rápidas De Xavi Cross Lo haremos Observando como reacciones Y si su guardia Deja espacios abiertos Espectacular esta estrategia Comenzar a desgastar En el round 2 Castigo a la guardia Si identifique Que la debilidad De su guardia Comienza a explotarla Con combinaciones rápidas Especialmente con Uppers y hooks Hooks Es a lo que yo llamo Cross Y imagino que a lo que La inteligencia artificial Llama Cross Habla de nuestros directos Golpes de ángulo Lanza golpes de ángulos Inusuales Aprovechando su enfoque En el ataque directo Esto puede desorientarlo Y abrir más brechas En su defensa Y mantener la distancia Round 3 Desgastes al cuerpo En el round 4 Incrementar la presión Medir el gasto De la energía En el round 5 Y todo esto Lo voy a ir viendo Yo se los voy a ir contando Igual se los dejo Por si lo quieren ver O hacer captura O parar el video Para observar bien Que lo que nos dice La inteligencia artificial Nosotros nos metemos De lleno en el adiestramiento Son 8 semanas De adiestramiento Y esta vez Podemos meter Un anuncio De televisión Vamos a meter Descanso En la semana 4 Y en la semana 8 Y en esta semana Si nos tenemos Que atener A nuestras reglas Por eso Vamos a arrancar Metiendo 2 sesiones De golpes potentes Para llevar A casi 89 Pero si llegamos 89 con nuestros ganchos Metemos la semana De recuperación Y acá Vamos a meter Una nueva semana De golpes potentes Porque lo necesitamos Y bien podemos meter 2 semanas Para mejorar El aguante Que es algo Que veníamos dejándolo Bastante atrás Metemos 2 sesiones De esto Llegamos a 79 de velocidad De movimiento Y 80 en aguante Un montonazo Metemos en la semana De recuperación Y vamos a pelearnos Contra este fajador La estrategia De este combate Es más detallada Tendremos que Hacerle caso Y ver si Ganamos Ahí metemos Contraataques Dice en el Primer round Que tenemos que usar Jab constante Movimientos laterales Y Ataques a la guardia Acá lo hay que comproban Si realmente La guardia de él Es mal De momento La mayoría De los golpes Que estamos tirando Estamos conectando Así que Quizás estamos En lo cierto Que su guardia No es la mejor Los golpes Le impactan en la cara O lo cerramos Ahí de mirar Entra un upper Y un cross En una misma combinación Que son golpes Que por lo general La máquina Lo suele cubrir Ahí le entra un jab Ahí le entra otro jab Bueno Podemos Concluir Que su guardia No es la mejor Gran descubrimiento En este Minuto 20 Que va Del primer round Entonces Que tenemos que hacer Según la inteligencia Mirá Allá encima Nos mete un clinch Ojo que se va Para atrás Un poco cayéndose Mantener la distancia Tenemos que hacer Y movimientos laterales Usando el jab Guardia Moverme De manera lateral Usar el jab Eso es lo que tengo que hacer Usar el jab Para mantener También la distancia No meterme A una distancia Tan corta Teniendo en cuenta Que le sacamos 10 centímetros Ahí va Muy buenas combinaciones De momento No estamos Teniendo tantas combinaciones Porque es un round De medición Así Lo definió Establecer dominio Y medir potencia Sabemos que pega duro Cada vez que golpea Por más que nosotros Lo bloqueemos Hace daño Ahí pifiamos Mueve bien su cintura Es como que su manera De defenderse Es con movimiento De cadera Más que Con su guardia Bueno Fue un gran primer round Muy buen primer round Ahora en el segundo Nos dice que Comencemos a desgastar Castigo a la guardia Si identificamos Que la debilidad Está ahí En la guardia Comenzar a explotarla Con combinaciones rápidas Especialmente Uppers y Hook Que son los cross Lanzar golpes Desde ángulos inusuales Aprovechando el enfoque En el ataque directo Y manteniendo la distancia No te involucres Demasiado en el cuerpo A cuerpo Aprovechar el alcance Y usar clinch Si intenta acercarse demasiado Espectacular Todo lo que está diciendo En este round por round Entonces Castiga a la guardia Con combinaciones rápidas 1-2 1-2 Ahí va Gancho Combinaciones de 3 golpes Bien Mantener la distancia No involucrarme En el cuerpo a cuerpo Y si se acerca Clinch Bien Combinaciones rápidas Bien Ahí No fue una combinación Tan rápida Bueno Ahí Repartimos un par de golpes Izquierda Derecha Bloqueamos Izquierda Derecha Cross Aper Uy Mira Ahí metimos un Aper Y un Cron Lo que nos dijo La inteligencia artificial Vamos a castigar abajo Para que baje la guardia Y debilitarlo No tiramos gracias a los consejos De la inteligencia artificial Fue muy bueno el Aper Y el creo que metimos ahí Para que caiga Bueno Segundo round Ya cae ¿Qué más nos dice? Golpes de ángulo Lo lanza golpes de ángulos inusuales Aprovechando el enfoque En el ataque directo Esto puede desorientarlo Y abrir más la brecha En su defensa Golpes inusuales No sé a qué se refiere A esto Se refiere como golpe inusual No Menos mal que no le metimos el cabezazo A ver si Lo único que falta Es que nos descalifiquen Ole Ahí tiene un golpe potente Que lo pudimos prever Mantenemos la distancia Movimientos laterales Usando ya Movimientos laterales Metemos ya Upa Se golpe fue duro Vale Mira A ver si le metemos algún contraataque más Si se acerca Clinch Ahí está Si se acerca Clinch Se acercó bastante Usamos el Clinch Y ahora cuando se suelte Le vamos a meter Un cocorrón Ahí está Ahí está Le metimos dos Zafo De que le metamos el tercero Cuarto Mira Quinto Abajo Da y cloteamos una vez más Mira Zafo con lo justo De caer nuevamente Round 3 Que hay que hacer en el round 3 Desgaste al cuerpo Golpes al cuerpo Comienza a lanzar Golpes al cuerpo Especialmente Hook A las costillas Y upper caps En el plexo solar Que es espectacular Voy a echar a mi entrenador Le estoy pagando un sueldo al pedo Ataques en combinación Usa combinaciones De 3 a 4 golpes Terminando siempre Con un golpe al cuerpo O a la cabeza Movimientos rápidos Sigue moviéndote Después de cada combinación Mantente fuera del alcance O sea Combinaciones rápidas De 3 a 4 golpes Y pegarle las costillas Ahí está Le pegamos a las costillas Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero De un entrenador Costillas Uuuu Ojo que este pega fuerte Ojo que este pega fuerte Ahí lo tendría que haber abrazado No pude Dios Sigo aturdido Listo Bueno Uff Estuvimos cerca de caer Dominamos el centro del rim Mantener la distancia Eso es lo que tenemos que hacer Mantener la distancia Vale Distancia Para atrás Va Distancia Si podemos Metemos el jump Ahí va Toma Toma Y ahí metemos Lindas combinaciones Nos vuelve a agarrar Con un upper Le metí un clinch En el momento justo Y me fui antes Listo Lo agarramos Teníamos que agarrarlo Lamentablemente Nos emboca Y bueno Nos tira Sabemos que una vez Podemos recuperarnos El tema es cuando Caemos dos Seis Siete Listo Chao Arriba 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 Queda tiempo Que hicimos mal Nah Nos metió un upper Con la potencia Que tiene el loco este Y nos tiró Vamos a mantener la distancia Eso si Bien Y mantener Esos golpes No esas combinaciones Rápidas Creo que las combinaciones Tienen que entrar Con un buen Contrataque Como por ejemplo Ahí El tema De meterme A pegarle Al cuerpo Es que Tengo que Reducir La distancia Ves Ahí le pegamos A las costillas Ahí zafamos De un golpe Potente Este tira golpe Potente Como si nada Ahí pegamos Abajo Quedan Siete Segundos Fallamos Golpe Los dos Con la guardia Siempre arriba Bueno Fue un tercer round Que no fue Para nada bueno En el cuarto round Tenemos que Incrementar La presión Mayor agresividad Aumenta la cantidad De combinaciones Y presiona más Su guardia Debería empezar A abrirse Si corta el ring Si logras acorralarlo Que no escape Mantener la presión Y fuerza un intercambio En el que puedas aprovechar Tu mayor alcance Y precisión Castigo a la guardia Continúa Castigando a la guardia Entonces tenemos Que ser más agresivos Más combinaciones Perdimos el último round Claramente Por haber caído Creo que lo esencial Es mantener la distancia En este cuarto round En realidad La pelea en si Porque este Pega Este es el clásico Que te mete un golpe Sorpresa Y que te manda A dormir Sin mediar aturdimiento Por eso Si mantenemos La distancia Podemos sentar Con combinaciones Muy rápidas Mira como busca El cuerpo este Ahí está El upper Lo dejó tambaleando Un poquito Golpe a las costillas Un poquito arriba Pegamos arriba Me meto un pinch Ahí está Dale Listo Ahora no se escapa Golpe fuerte A las costillas Yo creo que una costilla La rompí ahí Creo que una costilla La rompí Miren ustedes ¿Qué nos dijo En inteligencia artificial? Uppers al plexo Y ganchos A las costillas ¿Qué hicimos nosotros? Gancho a las costillas Sería ideal Que no se levante Igualmente El golpe Que le dimos A la panza Seguramente Le sacó mucho vigor Mucha resistencia Por lo cual Su Potencia También se Tendría que ver Desnubida Sigue este cuarto round Mantener la distancia Bien ahí Le entra La izquierda Hay que pegarla abajo Y cuando se Se descubre Es lo que nos decía La inteligencia artificial Proba la guardia En algún momento Si no tiene una guardia firme Habrá un hueco Para derribarlo Lo tiramos Y ya Creo que es la Tercera caída En la pelea No me acuerdo Se va a levantar Se levanta en el último Y si lo tiramos Una vez más Venaremos por knockout técnico No me acuerdo No sé cuánto falta A ver Lo vamos a ver ya Quedan Un poquito más De 20 segundos Si entramos En una combinación Por un contraataque Me lo llevo Si no hay que tener Cuidado Tiene que tener cuidado No podemos sentar En contraataque Listo Bueno Cuarto round nuestro Voy a Tener cuidado Que la cabeza Estaba un poco ahí Mal Y se viene El quinto round El quinto round En el quinto round lo que dice es Evalúa su condición Estas alturas Su resistencia Debería empezar a disminuir Evalúa cómo está el desgaste Mantén la estrategia No te precipites Buscando el co Aún Sigue desgastándolo Y asegurando cada round Es espectacular Este consejo Que me dice Sigue trabajando El cuerpo Y a la cabeza Me encantó esto No precipitarme En buscar el knockout Porque puedo caer Bien Podría agregar ahora La inteligencia artificial Diciendo Che mea que en el tercer round Caí Que consejo me das Podríamos hacerlo también Upa Bien Ahí está Entrando en contragolpe No Me vuela el bucal Me vuela el bucal No medimos la distancia Ahí Y me meto un upper Que desafía las leyes De mi propia guardia Y acá sabemos Que esto me cuesta Una barbaridad A ver si podemos levantarnos Y cumplir el milagro Nos levantamos Creo que es la primera vez Que logro levantarme En la tercera Tendríamos que cambiar Al entrenador Y ponernos uno Que tenga el atributo De más facilidad Para levantarse Bueno Acá teníamos que medir Su intensidad Su energía Ya vemos que Goefe Tira como un hijo De su madre Que tengo que hacer yo Y intentar tirarlo Estamos metiendo Más presión Bien ahí No Ya está La cagué La cagué La cagué Zafamos Saben que había pasado ahí Tiene un golpe potente Y quedamos Totalmente cortina Con el golpe Bien Bloqueo Bien ahí Ojo Seguí Tengo que tener cuidado Con esos golpes El tiro de derecha Que es nuestro golpe Más potente Tiene que ir siempre Después De un yau Si no es después De un yau Quedo regalado Otra vez No me voy a poder levantar Golpe abajo Abajo Arriba Bueno Zafamos Con un culo Terrible Sexto round Intensifica Los ataques Combinaciones Más rápidas Ataques al cuerpo Y cabeza Y controlar El ritmo No dejarle tomar La iniciativa Para eso Lo que tenemos que hacer Es estar bien firme En los contradates Vamos a enfocarnos En eso Esto es La categoría Semi pesada Todos los golpes Duelen y mucho Ahí metí un recto potente Que no queda en nada Se va para atrás Ojo Tengo que meterle Bien a la derecha Izquierda Derecha Ole Como tira el upper Este loco Nosotros también Temos que meter Nuestros upper Nuestros upper También son fuerte Ahí está Ahí le metimos Un upper Un upper Y un cross Ups Cross Ojo Ojo al intercambio De esos golpes Uf Pegó firme Abajo Vamos para acá Intentamos Un gancho Abajo Ay Ay Bien conectada Tiramos Un jack potente Que me lo esquiva Con un sutil Movimiento De cintura Listo Ahí va Bien ahí Dale que estamos Uff A ver si lo podemos tirar Lo tiramos Y espero ganar por noca Porque la pelea Se está complicando Un montón Este boxeador Fajador Es bastante bueno Le dimos abajo Ahora es la cuarta B que cae Bien podría quedarse En la lona Y dejar de darnos problemas Siete Ocho Nueve Ganamos por noca Excelente Uff Terrible Queridos amigos Ganamos por noca En un combate durísimo Y yo Dejo Hasta acá Este video Espero que les haya gustado Muchas gracias Por ver esto Hasta el final Nos vemos la próxima Chao